Un incendio de grandes proporciones destruyó dos bodegas y convirtió en chatarra y escombros dos negocios de autopartes a temprana hora del miércoles en la zona oriente de Monterrey. El incidente que movilizó a más de 100 elementos de auxilio entre bomberos, policías, de protección civil y militares, obligó al desalojo de unas 400 personas que habitan en 50 viviendas aledañas. Sí, empezó a tronar mucho adentro, hay parte calle, hay parte ahí en la bodega esa de autopartes que venden ahí la línea. ¿Qué atinó a hacer en ese momento usted, señor? Pues nada, pues nada más ver a qué hora acción a uno porque ya que no puede uno correr ni para allá ni para acá. A pesar de la oscuridad, las cámaras del C4 de Monterrey detectaron la columna de humo negro que salía de la parte media de la manzana ubicada entre las calles Pablo A. de la Garza, Jesús M. Garza, mártires de Chicago y constituyentes del 57 en la colonia Pablo A. de la Garza. Llegan las unidades de protección civil, se constata que es un incendio en una bodega que almacena piezas de carros. Bueno, se procede a trabajar. A su paso, las llamas encontraron materiales de fácil combustión. Sí, hay plástico, aluminio, fibra de vidrio, material combustible, hay gasolina y otro tipo de materiales. Estamos escuchando las explosiones en algunas áreas de la misma bodega. Una virtual falta de agua en la zona preocupó a los apagafuegos, pero por fortuna no hubo contratiempos con los hidrantes ubicados a cuatro o cinco calles. Bueno, el día de ayer fuimos notificados por parte de Agua y Drenaje que se iba a llevar a cabo esta disminución de servicio de agua en algunos sectores aquí de Monterrey y área metropolitana. Tratamos de tomar las medidas preventivas. El incendio destruyó dos bodegas en un área de aproximadamente 1.500 metros cuadrados. Toneladas de autopartes quedaron reducidas a escombros, al igual que dos automóviles de colección. Están dañadas prácticamente su totalidad. Tanto los muros y columnas como los techos de lámina están dañados, colapsados y con riesgo de caer algunos que no han caído. El denso humo negro que durante casi cuatro horas invadió el cielo regio habría causado un impacto considerable en la ecología. Y pues plásticos, metales y algunos otros materiales que contienen estas piezas o artículos pues son altamente combustibles y la columna de humo que genera pues es muy densa, muy fuerte. En el transcurso del día y tras más de cuatro horas de maniobras para sofocar el fuego, los bomberos removieron los escombros y rociaron agua con el fin de evitar que las llamas se reavivaran. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario Agustín Martínez.